Bueno, sabiendo que seno de alfa es igual a 0,4, calcula coseno de alfa y tangente de alfa. Para esto tienes que saber dos fórmulas que siempre se cumplen, que son que la tangente de cualquier ángulo es igual al seno del ángulo partido el coseno del ángulo. Tangente igual a seno partido coseno, siempre. Y que el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno del mismo ángulo al cuadrado siempre da 1. Siempre, siempre, siempre. Esas son dos fórmulas que te tienes que saber de memoria para hacer un ejercicio como este. Si la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido el cateto contiguo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo dividir en una ecuación o en una expresión, en una fracción, puedo dividir los dos por el mismo número y me queda lo mismo. Por ejemplo, si yo hago 8 partido 4, que es 2, si yo divido 8 entre 2 y divido 4 entre 2, me queda 4 partido 2, que también vale 2. Así que esto es lo mismo que esto. Cateto opuesto partido la hipotenusa es el seno y el cateto contiguo partido la hipotenusa es el coseno. Ahora, ¿cómo se saca el seno o el coseno cuando tienes el seno? Pues para sacar el coseno es muy fácil porque puedo usar esta fórmula. Ahí en tu libro te lo ponen así, que resulta mucho más corto de escribir y creo que se entiende mejor. Si el seno es 0,4, 0,4 al cuadrado, ¿cuánto es? 0,16, ¿no? 0,16 pasa restando y queda que el cateto al cuadrado es 1 menos 0,16. Y de aquí el cateto al cuadrado es 0,84 y para sacar el coseno hago raíz en los dos miembros y me queda raíz de 0,84. Que es 0,9165. Y ahora, ¿cómo saco la tangente? Pues sabiendo que la tangente es igual al seno partido el coseno, tengo el seno que es 0,4 y tengo el coseno que es 0,9165. Así que me sale que la tangente es 0,4 0,4364. Esa es una de las cosas que te pueden preguntar. Sabiendo el seno o el coseno, sacar las otras dos razones trigonométricas, ¿vale? Y otra cosa que te pueden preguntar es lo que vamos a hacer.